¿Dónde quieren ir? Va Mierda Estos rodeadísimos Qué malo soy con las escopetas Vale, la escopeta la tiro, pero ya Pero del tirón Algo, cualquier cosa No tengo ni chaleco Ahí había uno Voy a intentar rematar a esta Si no la han rehibido Vale Voy, voy Voy a pillarla por todo eso Buena, Gibi Buena, Gibi Voy a pillar esto yo Está sin lutear Está sin lutear Dame chalecos, por favor Oh my god Vamos a hacer esto Esto Oh my god El tren sin lutear Ve' ¿Qué es lo que te enviaste? ... No me preguntéis ¿Vale? Porque no lo sé tampoco Voy con aquí un par de pelitas Toma, toma Uy, le va a dar... Bueno, se va Es que no tengo el micro puesto, no les puedo hablar, tío Hay gente ahí, he visto uno pasar Un punto rojo estaría bastante fresco Vale, que gasten, que gasten mierdas Que gasten mierdas y ya los pusheamos Ah, vale Vale Energía, he visto energía Se han pirado What? What? Se han largado Lima Están por aquí estos Tengo jeringuillas para ese Así tengo Vámonos Ojo, sorpresita Hostia, aquí vi, hijo Vale All right ¡Qué guapo! Le puedo lootear desde aquí. Perfecto. Energy. Nice. Dame energy. Vale. Se han llevado una guapa, ¿eh? Esta peña. Se han llevado una explicada. Importante. Vámonos. Vámonos. ¡Eh! Se me ha enganchado el ganchay, jefe. Creo que allí hay gente. Copy that. ¡Qué cabrón! ¡Es Neo ese! ¡Ese vídeo no me puede ver! ¡Tiene legendario ese, eh! Desgraciado. ¿Se pagan con la otra parte? ¿Qué? ¿Cómo vamos para allí, no? Es que parece una ranked. ¿Me he metido un ranked? No. ¿Y por qué la gente está campeando ahí arriba? Hostia, terrible. Que me han endeñado. ¿Parece una ranked? ¿Qué? La peña campeando ahí arriba, tú. Nos siguen disparando a nosotros. Se están pegando entre ellos. Y me siguen disparando a mí. No entiendo. No entiendo. O sea, tiene gente debajo. Se están pegando y me sigue disparando a mí. Pero voy a subir recuella a la Habox, ¿eh? Está bastante fuerte, ¿eh? La Habox. Es que no quiero estar aquí campeando, la verdad. Voy a pillar info. Mira cómo salta ese. Tienen que venir. Es que están campeando los Giris, ¿no? Es los Giris. Ya sabéis que quiero jugar con los equipos que me tocan. Pero, coño. Es que esto, tío. Mírate esto. Es que tiene tela, ¿eh? Tiene tela. Ah, míralo. Ah, míralo. Pero todo el mundo está jugando como un arranque. Esos están bien, míralos. ¿Qué coño todo el mundo está jugando como si fuese esto un arranque? No entiendo nada. No entiendo nada, tío. ¿Pero esto por qué? Entra ahí. No, si me va a tocar meterme dentro, ¿por qué? No entiendo. O sea, aquí está. Míralos. Tengo un arranque, tú no me enteras. Munición pesada por ahí. Sí, lo voy a meter en arranque, si al final es lo mismo. Es que estoy por pushearles, tío. ¿Eh? ¿Qué pollas? Hay alguien aquí fuera, ¿puedo salir? O nos están campeando esos. Para salirte. Mira, mirad el círculo y mirad las cuatro parties, tío. Estoy flipando, ¿eh? Os lo digo en serio. ¿Eh? 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 Veniros. Salid de ahí. Pero veniros. ¡Míralos! Por favor. Por favor, veniros, tío. Veniros, no pegadnos, por favor, tío. Come. Come. No. ¡Quiero jugar! Yo voy a ir, tío. Te remate a Hibby, crack. ¡Cuál stun que me he llevado! ¡No! ¿Por qué me hace eso? Es que no entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo nada, no entiendo nada. No he entendido nada. Pero nada. O sea, ¿llevaban escudos de noqueo todo el mundo? No, no sé. No sé. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada.